Bajaste del cielo, Señor Jesucristo A darnos consuelo y la salvación Viviendo en pecado yo fui rescatado Ahora en tu nombre predico Señor A cantarle a Cristo un día fui invitado Y por esa sierra yo ahí me perdí En aquel momento yo estaba angustiado Hombres peligrosos me rodearon a mí En ese momento yo estaba pensando Que yo en esa noche ahí iba a morir Pero Jesucristo que me está cuidando Había decidido que yo iba a vivir Y se nos olvida que no estamos solos Que hay veces hay pruebas que el Señor nos da Aunque hay hombres malos que matan el cuerpo Pero nuestras almas no pueden matar Desde aquel momento yo ahora comprendo Que yo estoy seguro sirviendo al Señor Que aunque vengan luchas, que vengan las pruebas Yo sigo adelante sirviendo a mi Dios En aquel momento yo estaba pensando Que yo en esa noche ahí iba a morir Pero Jesucristo que me está cuidando Había decidido que yo iba a vivir Que yo iba a vivir Yo soy un supremo creador Que en mi vida lleno de ternura Él me ha dado una nueva canción Limpió mi alma de toda basura De su Espíritu Santo me ha dado Y me ha hecho una nueva canción Y me ha hecho una nueva criatura Soy cristiano señores, soy cristiano Soy cristiano y con gozo lo digo Ahora sirvo al que es rey de la gloria Al que sé que es el Dios de los vivos Soy cristiano señores, soy cristiano Soy cristiano y jamás me arrepiento Porque sé que el domina los mares Y también quien domina los vientos Cual higuera que fruto no dio Me encontraba en el mundo sembrado Sin saber quien la vida me dio De Jesús nunca me habían hablado Pero ahora que lo he conocido Con los frutos como Él lo ha deseado Soy cristiano señores, soy cristiano Soy cristiano y con gozo lo digo Ahora sirvo al que es rey de la gloria Al que sé que es el Dios de los vivos Soy cristiano señores, soy cristiano Soy cristiano y jamás me arrepiento Porque sé que el domina los mares Y también quien domina los vientos